Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios Que prediquen con poder, que enseñen con poder Que defiendan la verdad con poder, que oren con poder Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre Comenzamos Hola que tal, sean bienvenidos y bienvenidas a este tu programa Su programa Hombres de Fe Gracias por acompañarnos, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros Gracias por estar a través de Coinonia Radio, a través de 1420 AM Los invitamos a que se comuniquen con nosotros de aquí de Tijuana, 622-8962 De Estados Unidos, 866-228-4305 Y para los que nos acompañan a través de internet Pues tenemos un número gratis, 01800-788-7606 Estamos aquí en la ciudad de Tijuana, México La frontera más visitada del mundo En su parroquia, nuestra parroquia La señora de la encarnación En la colonia Camino Verde Los invitamos a que se comuniquen Por algo que quieran compartir Alguna necesidad de oración O alguna intención O algo que nos quieran compartir Una corrección También la aceptamos Hoy vamos a hablar El tema de hoy es El poder del espíritu El poder del espíritu santo El poder del espíritu santo Tema de hoy Es importante Primero Saber a donde vamos Y como llegar A donde voy Como voy a llegar En este caso Vamos a decir Bueno nosotros no Pero pues padre Jeff Se fue a Chihuahua Y dijo Bueno pues a donde voy Ah a Chihuahua Como voy a llegar Dijo en tren Barco, avión Y no Dijo pues en carro Por donde Por México Por Estados Unidos Ok A donde vas Y como llegas Las personas que viven aquí en Tijuana Ah voy al centro Voy a las 5 y 10 A la línea de San Isidro A la línea de Otay Este A playas de Tijuana A playas de Rosarito Voy a Tecate A Mexicali A donde vas Y como llegar Lo importante es primero A donde vamos Dios nos ha llamado A ser miembros de su iglesia Dios siempre nos está invitando Nos está exhortando A ser miembros de su iglesia Pero tenemos que saber Para donde voy Para donde Cuál es el propósito Y el plan de Dios En mi vida Que es lo que Dios quiere Que de que manera Yo puedo servir De que manera Yo puedo ser un instrumento Como miembro de la iglesia Para el bien de los demás Entonces Debo de saber A donde voy A donde vamos A donde vamos Como vamos a llegar Has pensado ¿Has pensado alguna vez Esto? Cuando Cuando Dios nos llama Pues me ha llamado ¿A donde? ¿Para qué? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a llegar? Pero es igual Igualmente Indispensable Alcanzar Esta meta Si no tenemos La fuerza O las fuerzas Suficientes Para alcanzar Dicha meta Ahora No estamos Hablando De lo físico Pues si Se necesita Salud Se necesita Mucho Sacrificio Pero Mucha renuncia A muchas cosas Pero Estamos hablando Espiritualmente ¿A donde vamos? ¿Cómo puedo Yo alcanzar Constantemente Mi vida De conversión De pecado A una vida De santidad Tengo que Que ver ¿Cómo puedo Yo lograr esto? Vemos reflejado A través de la historia De la salvación Como Dios Elige a su pueblo Y después Que el pueblo Es rescatado De las garras De faraón Ya sabemos Muchos La historia Atraviesan El desierto No pueden llegar Andan dando vueltas Dios envía reyes Perdón Profetas Reyes Y bueno Ahí está el pueblo Y después Envía a Jesús Y después Jesús hace una promesa Para poder Lograr esto Es necesario El poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Saber A donde voy Cómo voy a llegar No es No es solamente Las fuerzas humanas Sino La fuerza divina Así es que No basta Solamente conocer El camino Es necesario Asimismo Estar capacitados Para recorrerlo Pues si Podemos conocer El camino Ah si Cuál es el plan De Dios Que todo el mundo Se salve Y llegue al conocimiento De la verdad Ok Es el plan De Dios Bueno Y luego Conocemos el camino Conocemos la manera De hacer las cosas Tanto Jesús Como los apóstoles Recibieron el poder De lo alto Que los facultó Para cumplir El plan Universal De salvación Los apóstoles Pedro Pablo Pues Pablo Ustedes saben Quien es Pablo Como fue lleno Del Espíritu Santo Jesús Jesús El Mesías Nuestro Salvador Ungido Lleno Con el poder Del Espíritu Santo Ahora si Jesús Que era el Hijo De Dios Pues si Es el Hijo De Dios Necesitó Del poder Del Espíritu Pues mucho Con mucho más razón Tú y yo hermano Lo necesitamos Para saber Llegar a nuestro destino Pero sobre todo No es solamente Conocer el camino Hay que estar capacitado Un atleta Lo puedes ver Y puedes ver La pista Que va a recorrer Pues ya la virás Ya la conoces Pero la diferencia Entre el atleta Y nosotros Él Lleva una vida De entrenamiento Lleva Un orden En su alimentación No un desorden No un orden En su alimentación Entrena Hace ejercicio Quiero pensar Que los atletas Y es una realidad Llevan una alimentación Sana Que les beneficia En su físico Y que pueden tener Un rendimiento Que les ayuda En el momento De la necesidad De la fuerza física Para poder Salir victoriosos En la competencia O en alguna carrera Se necesita Entrenamiento Y disciplina Esto es por parte Del atleta Yo conozco el camino Pero yo no tengo La capacidad De un atleta Pues yo no me levanto A correr dos horas Pues apenas Y puedo con quince ¿Verdad? Y tampoco La orden La orden Que llevan De alimentación Pues frutas y verduras Se cuidan Mucho No fuman No toman Toman No es que no están De borrachos Cada ocho días Bueno Llevan Una preparación La persona Tú y yo hermano Que hemos sido llamados A recorrer Este camino De Cristo No es solamente Conocerlo Ni tampoco Solamente Saber Ah pues si Hay que hacer esto No Hay que estar Capacitados Para recorrerlo Y como Ahora Podemos ver En la historia De la iglesia Muchos Padres de la iglesia No No eran Unos Estudiados Teólogos Con un doctorado El poder Del Espíritu Santo Los ayudó A Pablo De Tarso Bueno Él era un estudiado Pero vemos Como su estudio Queda Queda después A un lado Con la presencia Del Espíritu Santo En su vida Porque el estudio Que tenía Lo llevaba A perseguir Cristianos A cumplir La ley Cuando él Tiene su encuentro Con Cristo Cambia todo esto De la ley Y empieza a predicar A este Jesús Que él perseguía ¿Quién lo hizo esto? ¿Lo aprendió En una universidad? En una escuela De teología No Fue el poder Del Espíritu Santo Pedro Un pescador Un pescador ¿Quién le dio Tanta sabiduría? Pero sobre todo El celo Y el amor Por el Evangelio ¿De dónde? ¿Dónde estudió? Pues Algo ocurrió En su vida ¿Qué pasó? Jesús Pues Vemos que Tanto Jesús Como los apóstoles Recibieron El poder De lo alto El poder De lo alto Que los facultó Para cumplir El plan Universal De salvación Hermano Hermana ¿Quieres cumplir El plan De salvación? Necesitamos El poder De lo alto Por lo menos Tú puedes Tomar tu Biblia Y puedes Buscar Y te vas A dar cuenta Que una persona Si no está Ungida Si no está Llena del Espíritu Santo Pues ¿A dónde va? ¿Conoce El camino? Pero no está Preparado ¿Quién es el que Prepara? Es Dios David No consentía Las ofensas Y desprecios Del gigante Filisteo Y decidió Enfrentarlo Sin embargo Precisaba Del poder De Dios Para vencer A Goliat Mira Goliat Este un guerrero Experto Y David Pues era un jovencito Un pastor No pastor De otra iglesia No un pastor De ovejas Y por qué Lo pudo vencer Porque le dijo Ah tú me atacas Con flechas Yo te ataco En el nombre de Dios Con el poder de Dios Y lo venció ¿Cuántos de nosotros No hemos podido Vencer los obstáculos Estos Goliat Que se atraviesan En nuestra vida Porque no tenemos El poder de Dios El poder del Espíritu Santo Vamos a ir a un corte No se vayan Ahorita regresamos Ser un hombre de fe Es ser una persona Que representa a Dios En el mundo En un momento Regresamos Sé un amigo Coinonía Desde casa Necesitamos De tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial En casa Puede ser cerca De tu altar Para no olvidar Que tu ayuda Es por la evangelización A través de los medios De comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos Del resto Sea un amigo Coinonía Desde casa Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Más tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Primera de Timoteo 6-11 Estamos de regreso En Hombres de Fe Pues gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros A través de Coinonía Radio Les agradecemos muchísimo El acompañarnos A esta hora El tema de hoy El poder del Espíritu Santo David ¿Quién era David? Pues yo creo que La mayoría de nosotros Conocemos la historia De David Como fue elegido Pero sobre todo Como fue Ungido Este pastor de Belén No peleó con las armas De Saúl Sino en el nombre De Yahvé En el nombre De Yahvé Hermano En el nombre De quien Estás llevando La obra de Dios En el nombre De Yahvé El Dios de Israel O en el nombre De quien David pudo vencer Vencer a este Goliat A este guerrero Con la intervención divina Nadie Nadie Tú lee la historia De David Y nos vamos a dar cuenta De que nadie Lo O alguien Quería enfrentarlo Porque pues era Un experto En En la batalla Si tú lees Toda la historia El libro de De Josué Pero más adelante Podemos encontrar La La historia De De David Y sobre todo En el libro De De Samuel En el capítulo Diez Cuando Samuel Unge A este joven Y sobre todo Como David Puede vencer A Goliat En el nombre De quien En el nombre De Dios Ahora Que Que debemos De aprender Esto Todo dirigente O pastor O pastor De la iglesia Precisa Estar Dotado De una fuerza Especial Que lo capacita Para ir Adelante En el camino Por el que Guía Al pueblo De Dios Aun si Por ejemplo Ustedes pueden Escuchar Música Con nuestro hermano John Carlo Tiene una unción Su música Toca tu corazón Predica Y a través del canto Evangeliza Y te lleva a un encuentro Con Cristo ¿Por qué? Pues algo Algo hay en él Ahora ¿Cómo nos damos cuenta? Porque una persona Que ha Vivido Un encuentro Con Cristo Dios Lo saca del pecado Y lo lleva a una vida De gracia Entonces El hombre Que ha Conocido a Dios Que ha tenido La mujer Que ha tenido Un encuentro Con Cristo Deja Su vida Miserable De pecado Y se Convierte Un hombre Y una mujer Justa Ahí está El cambio Y ahí está De que Verdaderamente La presencia De Dios Está ahí Por eso Cuando Dios Nos ha llamado Para Trabajar En su reino Necesitamos Estar dotados De esta fuerza Especial No es cualquier fuerza Es una fuerza Especial Que nos va a capacitar Para ir adelante Por el camino Y poder guiar Al pueblo A los demás hermanos Dentro De la voluntad De Dios Dentro De la voluntad De Dios El problema Es que Cuando No estamos dotados De la presencia Del Espíritu Santo Es cuando viene La división Hay problemas Hay dificultades Hay envidia Hay soberbia Hay orgullo Vanagloria Y nos sentimos Los superhéroes De la iglesia Los superhéroes De la comunidad Por falta De humildad Por falta De la presencia De Dios La presencia Del Espíritu Santo Y decimos Es que yo Yo Verdaderamente Puedo hacer las cosas Yo sé mucho Yo sé hacer aquello No Déjame decirte Que Dios sabe más Que tú y yo juntos El mejor teólogo Preparado Y estudiado Dios Le da Una cátedra A través del poder De su Espíritu Santo Excelente Tú puedes estudiar mucho Puedes saber Teología No sé Toda tu vida Pero no nos podemos Comparar Con la capacidad De sabiduría De Dios A través Del Espíritu Santo Por eso necesitamos Esta fuerza Esta sabiduría Es una fuerza Que te impulsa A que tu cuerpo Tu carne No quiere Pero ahí está la fuerza Para hacer las cosas Vemos como En Jesús Dios Ungió Con el poder Del Espíritu Santo A su hijo En el bautismo Del río Jordán Gracias A lo A lo cual Tuvo la profunda Conciencia De la misión Que el padre Le había encomendado Después de ser Bautizado Ungido Con el poder Del Espíritu Santo Jesús Descubre la misión Tanto que En los momentos Difíciles Que sabía Que iba a ser Apresado Se puso De rodillas Y oró Padre Pues Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya ¿Por qué? Porque a través Del poder Del Espíritu Santo Sabía lo que Tenía que suceder Acontecer Y le iba a pasar Y le iba a pasar Y sudó Gotas de sangre Y que Se detuvo Corrió Dijo no Siguió adelante Y cumplió Y cumplió su misión ¿Cuántos de nosotros No hemos podido Cumplir la misión? Nos vamos No comprendemos No entendemos La situación Nos hablan fuerte Nos regañan Nos dicen algo Nos llaman la atención Nos molesta Nos incomoda ¿Por qué? Hace falta La presencia Del Espíritu Santo Para entender A los hermanos Y entender Lo que Dios Me está hablando Lo que Dios ¿A quién le gusta Que lo corrigan? A mí no A nosotros No nos gusta Somos tan orgullosos Tan soberbios No nos quedamos callados Contestamos mal Criticamos Pero hace falta La presencia De Dios Si Dios Me está pidiendo esto Cállate Si Dios Le está permitiendo Que me hable así Me callo Si Dios Se está permitiendo Pasar esto Ok Está bien Pero para esto Lo humano No lo entiende Pero la presencia El poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Sí Sí nos ayuda Ungido con Espíritu Santo Y con poder Pasó haciendo el bien Curando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Hechos de los apóstoles Capítulo 10 Verso 38 ¿Por qué pasó Haciendo el bien? Toma tu Biblia O apunta esta cita Hechos de los apóstoles Capítulo 10 Verso 38 Ungido con Espíritu Santo Escucha Ungido con Espíritu Santo Pero no nada más Ungido Y con poder Pasó haciendo el bien ¿Qué hizo? Haciendo el bien No haciendo el mal Y curando a todos Los oprimidos Por el diablo ¿Por qué? Porque Dios Estaba con él Ahora ¿Por qué nosotros No podemos Estar haciendo el bien Constantemente? ¿Te has cuestionado esto? Mira Estamos en vivo No estamos tan guapos Como Padre Jeff Pero estamos en vivo Llámanos de aquí De Tijuana 622 89 62 Tema de hoy El poder del Espíritu Santo Comunícate con nosotros Si estás a través del internet ¿Cómo se pueden comunicar A través de nosotros Por medio del internet Este Ya se me olvidó tu nombre Gilberto Gilberto Perdón Gilberto Bueno Se me olvidó el nombre de Gilberto Es que ando dormido ¿Cómo se comunican con nosotros? Que en internet En www Cuinonierradio.org Ahí se pueden dejar Sus comentarios en la página TenenteJCatolico.com Si quieren dejarnos Sus comentarios En Facebook Tenemos la opción De Cuinonier Informa Búsquen en nuestro Facebook Cuinonier Informa Y ahí pueden dejarnos Sus comentarios Si ustedes nos mandan comentarios En este momento Los leeremos al aire Bueno pues Ya escucharon Ya escucharon Así es que De esta manera Pueden comunicarse Con nosotros Ok Ungido Con Espíritu Santo Y con poder Pasó Haciendo el bien Ahora ¿Por qué No podemos hacer el bien A los demás? ¿Por qué no podemos ayudar? Jesús Mira Jesús Ungido Con el poder Del Espíritu Santo Nunca dijo Ok A ver A ver A ver Espérate Este fue cobrador De impuestos Este no lo quiero No No A esta prostituta Tampoco No Eran sus preferidos Y por qué Nosotros Los rechazamos ¿Por qué Nos cuesta Hacerles el bien Darles Compartirles Algo de comida Ayudarlos En algo ¿Por qué Somos tan egoístas? Engordamos Nuestro egoísmo Ni nuestra Pobre Poca Comida O mucha No la podemos Compartir No podemos Compartir Algo de nuestros Bienes ¿Por qué Somos tan Egoístas? Jesús No hizo esto ¿Qué hace falta En nuestra vida? El poder Del Espíritu Santo No se vayan Vamos a un corte Ahorita regresamos Ser un hombre De fe Es ser una persona Que representa Dios En el mundo En un momento Regresamos Coinonia Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Soy Rafael Romo Muñoz Obispo De esta Diócesis Ahora Arquidiócesis De Tijuana Ayúdanos A evangelizar Sé parte De esta obra Haz tu ofrenda Para que Coinonia Radio Puede llegar A más lugares Y dar a conocer A Jesucristo Rey del Universo San Pablo En la primera Carta a los Corintios Cierra Aquel mensaje Dedicado al amor Con las siguientes Palabras Ahora Permanecen Estas tres cosas La fe La esperanza Y la caridad Pero La más excelente De todas Es la caridad Llámanos Al 622 8962 Y un representante De Coinonia Radio Irá hasta tu casa A recoger tu ofrenda Gran Radiotón De Coinonia Radio Trabajando juntos Por la evangelización Coinonia Radio La radio De la Arquidiócesis De Tijuana Y la Arquidiócesis De Tijuana En tu radio Más tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso En Hombres de Fe Vamos a continuar En este su programa Tu programa Hombres de Fe Ok Jesús pudo hacer El bien ¿Por qué? Pasó haciendo el bien Y curando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él ¿Cómo vamos a poder Nosotros a salvar O ayudar A los oprimidos Por el diablo? ¿Qué hace falta? Porque unos pueden Y porque otros no Ahora no se trata De andar sacando Demonios A diestra y siniestra En el nombre de Jesús No Oprimidos Oprimidos En el instante En el que Juan bautiza Con agua Jesús percibió De una forma nueva Su filiación divina El Mesías Comenzó su ministerio Hasta después De recibir Este poder Del espíritu Que penetró Su cuerpo Y su alma El espíritu De Dios Estaba sobre él Y había Y lo había Ungido ¿Para qué? Para anunciar La buena nueva A los pobres Proclamar la liberación A los cautivos Dar la libertad A los oprimidos Dar la vista A los ciegos Proclamar Proclamar que una nueva Era De gracia Se había iniciado Con él Lucas capítulo 4 Versos 18 Al 19 Mira Hay algo que nos enseña Jesús Jesús tenía Tanto espíritu Santo Que el día De pentecostés Lo derramó Efusivamente Sobre sus discípulos Para que ellos Continuaran la misión Que Dios Les había confiado Era tanto El poder Ahora Nosotros Como está Nuestra vida Ante la presencia Del espíritu Santo Cuanto Cuanto estamos Llenos del espíritu Santo Pues si apenas Si tenemos Apenas si andamos Pues no podemos Dar a los demás Mucho menos Podemos ser tan Eficientes Con la presencia Del espíritu Santo Para Proclamar la liberación A los cautivos Anunciar la buena Nueva A los pobres Dar la vista A los ciegos No necesariamente A los ciegos Físicamente A los ciegos Que Viven En Sin Sin vista Física No a los ciegos Que viven En el camino Equivocado Jesús Tenía tanto Espíritu Santo Que pudo Darlo A A A A los Demás Un servidor De Dios Es un Medio Por el cual Dios Derrama Su Espíritu Santo David Para dirigir Al pueblo Para dirigir Al pueblo Fue ungido Por Samuel Así como Los reyes Y sacerdotes Recibían Esta unción Para cumplir Su ministerio Todo servidor Del pueblo De Dios Precisa De este poder 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 De lo alto Para colaborar En el plan De salvación Ahora Si vemos En los apóstoles Jesús 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 prometió A los suyos Esto es con Jesús Pero vamos a ver Con los apóstoles Jesús prometió A los suyos Que serían Revestidos Del poder Que precisaba Para cumplir La misión Pues de otra forma Sería contradictorio Confiarles una misión Sin otorgarles La forma De cómo poder Cumplirla Así es que Si Dios Dios nos ha llamado Dios nos ha elegido Dios nos Nos ha Puesto En este camino Es por algo Es porque ¿Qué? Porque no es No es que Dios No nos va a dar La autoridad Ni el poder Es que Nuestra debilidad Nuestra frialdad Nuestra apatía Nuestro pecado Nuestras miserias Nuestra falta De disponibilidad En nuestro corazón De recibir Este poder Esta presencia divina Es por la cual No podemos Estar llenos Ungidos Con el poder Del Espíritu Santo No es que Dios No No pueda hacerlo Pero Lo limitamos Limitamos Nuestras debilidades No Lo que hacemos Es que Nuestro Nuestro orgullo Nuestro yo Nuestro ego Nuestra soberbia No le permite A Dios actuar En nuestra vida Y como somos Tan soberbios Tan altaneros Tan sabios Y espero que Tan santos Pero no creo No podemos Cumplir la misión De Cristo Él Él prometió A los suyos A nosotros A sus apóstoles Y a nosotros También Que seríamos Revestidos Para cumplir Esta misión Lucas 24 49 Miren voy a enviar Sobre ustedes Promesa La promesa De mi padre Por su parte Permanezcan en la ciudad Hasta que sean Revestidos Del poder De lo alto Los discípulos Antes de comenzar A evangelizar Recibieron la fuerza Del Espíritu Santo El día de Pentecostés El mismo poder Que descendió Sobre Jesús En el Jordán Se posó Sobre ellos En el cenáculo Para que Extendieran El reino Inaurado Por el maestro Pues solo De esa forma Se puede Colaborar Con él Uno de los problemas Grandes En nosotros Y en nuestra iglesia Es que nos Le pedimos Señor Señor Y es que el Señor 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 Pero nos olvidamos De orar al Espíritu Santo Nos olvidamos Ven Espíritu Santo Ahora Yo te hago una pregunta Querido Hermano Hermana ¿Cuánto De tu tiempo De oración ¿Cuánto De tu tiempo De oración Le dedicas Al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Le dedicas A orar Al Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Veinte minutos? Pues No sé ¿Cuánto tiempo? Necesitamos Pedir al Espíritu Santo No solamente a Jesús Ni al Padre Hay que pedirle al Padre En el nombre de Jesús La presencia del Espíritu Santo Pero también hay que pedirle Al Espíritu Santo Que venga A nuestra vida Que venga a nuestra vida Porque si no viene Está bien Viene Pero si no le abro mi corazón Tengo que aprender Tengo que aprender A orar Al Espíritu Santo Jesús Lucas Veinticuatro Cuarenta y nueve Escucha Miren Voy a enviar Sobre ustedes Se dice Voy a enviar La promesa De mi Padre Por su parte Permanezcan en la ciudad Hasta que sean revestidos Del poder De lo alto Él lo va a enviar Y lo va a seguir enviando Pero La situación Es Que Que estoy haciendo Con esto que me están enviando Imagínate Que llegaran ahorita Aquí a A la cabina Y nos trajeran Un paquete Y viniera dentro Una laptop Alguien me la envió Ah si me la envió Así Toma Y déjala No la quiero Ni siquiera vamos a descubrir Que es Y a lo mejor dentro viene un cheque Con unos mil dólares Trescientos dólares Cien dólares Que bueno O un Blackberry No sé Pero Alguien me lo envía Y yo no lo recibo Que paso Pues No lo voy a tener No voy a poder Mirar Coinonía media A través de internet Porque pues No tengo con que De la misma manera Es cuando Dios envía El poder del Espíritu Santo Yo me cierro Me cierro A esta gracia divina Es que soy Contemplativo Está bien Eres contemplativo Dedica tu tiempo Al Espíritu Santo A orar Al Espíritu Santo Para que te ayude A llevar la obra Delante de Dios Como no oramos Y rechazamos Lo que Dios envía Sobre nosotros Ahí está la situación La crisis La famosa crisis espiritual Ahora es muy diferente Cuando tenemos crisis espiritual Porque Dios lo permite Pero cuando siempre Estamos Enquisados O cuando siempre Estamos ahí Con dificultades Y dificultades Y no podemos avanzar Después de tantos años Algo está mal Por algo No estamos avanzando Jesús lo envía ¿Tú qué dices? ¿Lo recibes? ¿O lo rechazas? ¿Cuántos pleitos Y dificultades En la familia En la iglesia En el grupo de oración En la comunidad En la parroquia Porque no hay unidad Por falta de presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Como persona Falta la presencia El Espíritu Santo Es unidad El Espíritu Santo Es unidad Y si hay división Es por falta De la presencia Del Espíritu Santo En mi vida No entendemos Los planes de Dios Uno si recibe El Espíritu Santo Este quiere avanzar Quiere hacer las cosas Pero el otro Que la carne Lo domina Que sus pensamientos Que sus ideas Que sus criterios No son de acuerdo A la voluntad de Dios Porque falta La inspiración divina En su vida En su corazón Pues no lo entiende Y se opone Se niega Y a veces obstruye Vamos a un corte No se vayan Ahorita continuamos Ser un hombre de fe Es ser una persona Que representa a Dios En el mundo En un momento Regresamos El árbol de la moringa Según el Departamento De Agricultura De los Estados Unidos Contiene una enorme lista De propiedades nutritivas Y curativas Antiinflamatorio Analgésico Antiasmático Antianemia Activador del metabolismo Purificador Protector del hígado Antihipertensivo Promueve el crecimiento Del pelo Hidrata Moviliza los líquidos Del cuerpo Fortalece músculos Y huesos Además de mejorar La alerta mental La memoria Y la capacidad De aprendizaje Mori Plus De venta En Coinonía Radio Infórmate al 622-8962 Mori Plus Del árbol de la moringa Salud para tu cuerpo Y mente ¿Quieres llevar a todas partes La programación De Coinonía Media? Adquiere tu tablet Con la aplicación Incluida para ver Nuestra programación Tablet de 7 pulgadas Android 4 Memoria de 4 GB Y doble cámara Frontal y trasera Pídela Tenemos una para ti Marca al 622-8962 Costo por tablet 125 dólares Tablet Coinonía Incluye aplicaciones Para ver nuestra programación Mastú Hombre de Dios Huye de estas cosas Sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso En Hombres de Fe Pues les agradecemos muchísimo Por acompañarnos a esta hora Y vamos a continuar En tu programa Hombres de Fe El tema de hoy El poder del Espíritu Santo ¿Cuánto? ¿Cuánto verdaderamente Estamos llenos De esta presencia divina? ¿Cuánto? Los apóstoles Reciben la presencia Del Espíritu Santo Para cumplir Con la misión Que Jesús Les encomienda Como el Padre Me envió a mí Yo los envío Reciban el Espíritu Santo Juan 20.21 Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Con gran poder Hechos 4.33 Solo quienes Tienen el poder De Dios Pueden evangelizar Con gran poder Si tanto Jesús Como los apóstoles Llevaron a cabo La obra de Dios Al impulso Del Espíritu Santo Con mayor razón Nosotros necesitamos El soplo Vificante Del Espíritu Santo Para poder cumplir La misión La iglesia Nosotros somos Iglesia Necesitamos De este don De este Espíritu Santo De este río Brotante De vida eterna Que nos convierte En hijos de Dios Pero no solamente Que nos permite Llevar adelante La obra de Dios La obra del Espíritu Santo Consiste en transformarnos En criaturas nuevas Segunda de Corintios 5.17 Para vivir La gloriosa libertad De los hijos de Dios Romanos 8.21 Sin embargo Su acción No termina Hasta que Él nos haga Reflejar En nuestra vida El rostro de Cristo La misión Del Espíritu Santo Es configurarnos Con Jesús Nos vamos Transformando En su imagen Cada vez Más gloriosa Por la acción Del Espíritu Del Señor Hasta que un día Lleguemos a decir Vivo más Yo no vivo yo Es Cristo Quien vive en mi Gálatas 2.20 ¿Cuántos de nosotros No podemos avanzar En el camino De conversión Para continuar La obra de Dios ¿Por falta de qué? Por falta de esto De la presencia Del Espíritu Santo Hay división Hay egoísmo Soberbia Prepotencia No nos gusta Que nos corrijan Nos creemos Que sabemos todo Que vamos por el camino Correcto Ok Vamos a darnos cuenta Si verdaderamente Estamos por el camino Correcto Y estamos obedeciendo El llamado de Dios Nuestro grupo de oración Nuestra parroquia Nuestra comunidad Nuestra capilla Debe de estar creciendo En cantidad Y en santidad Es tan sencillo de ver Ahora Yo tengo que estar dando frutos Los frutos del Espíritu Santo No los de la carne Porque le estoy permitiendo A Dios Actuar a través del Espíritu Santo En mi vida Pero si sigo siendo El mismo egoísta El mismo Prepotente El mismo Pecador Y cada día voy De mal en peor Pues Dios Pues Dios se ha quedado Lejos de mi vida Si Dios Jesús envió El poder del Espíritu Santo Pero yo no lo recibí No lo acepté No le permití Entrar en mi vida Y ahí está el problema Por eso caminamos así Por eso Somos Anticomprensibles De los planes De Dios Por eso Somos Unas personas Verdaderamente Tan apáticos Que no entendemos El propósito De la salvación De las almas Que Dios quiere hacer A través De un movimiento A través De un hermano A través De una hermana A través De un sacerdote Una religiosa Es el problema Grande En nuestra vida Nos guía A la carne Nuestra Nuestra debilidad Llena de miserias Y pues ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A cometer Tragedias Errores Y tristemente Pues No sabemos A dónde llevar A la gente A los hermanos A veces Los llevamos Al infierno Lejos de Dios ¿Por qué? Porque ya no es Dios ¿A dónde iba El pueblo de Dios Cuando lo desobedecía? 40 años Dando vuelta En el desierto Cuando era Estaba tan cerca La salvación La tierra prometida ¿Cuántos de nosotros Hemos pasado años Dando vueltas Y vueltas Y no podemos encontrar Aún nuestra propia salvación? ¿Por qué? Por rebeldes Desobedientes La iglesia Y Dios Necesita Más que sabios Necesita jóvenes Necesita matrimonios Necesita hombres y mujeres Obedientes Porque es mejor Tener hombres y mujeres Obedientes Que sabios Los sabios Ya no quieren obedecer Ya tienen Una costumbre De creer Que están en lo correcto Y el que obedece Nunca se equivoca Además Él no es únicamente El alma De la iglesia De nosotros De nuestro ser De nuestro ministerio Sino Incluso El creador De la comunidad cristiana La iglesia Su función Es congregar A los que Han nacido de nuevo Para formar El pueblo de Dios Con una sola fe Y un solo señor En unidad El único que puede Renovar la faz De la tierra Es el divino Consolador Solo él hace Un mundo nuevo Y construye La nueva Jerusalén Cualquier sistema Con sus cambios Y mejoras Resulta Eneficaz Si no está Animado por el Espíritu de Dios Que renueva Todas las cosas El paráclito Al darnos Testimonio De Jesús Nos hace testigos Con el poder Hechos de los apóstoles Capítulo 1 Verso 8 El espíritu divino Que ungió David Para que realizara Su misión Que Dios Le había confiado Es la fuerza Que todo hombre cristiano Que toda mujer cristiana De hoy Que todo pastor Que todo hermano Seguidor de Cristo Servidor de Cristo Necesita Para cumplir Su ministerio Solamente Hombres y mujeres Ungidos Con el Espíritu Santo Pueden dirigir Al pueblo de Dios Hacia una vida De salvación Solamente ¿Por qué? Porque quien no tiene La dirección Del Espíritu Santo ¿A dónde lo lleva? A sus ideas A sus criterios A sus pensamientos A lo que Él cree que es Lo correcto Y está mal ¿Por qué? Porque hay fracaso Y después La destrucción No crece No avanza ¿Qué necesitamos? La gracia divina La intervención divina El poder Del Espíritu Santo Ahora ¿Cuánto estamos Llenos del Espíritu Santo? Ese es el problema Hermano Mira Estamos ya casi A vísperas De Pentecostés Y pasamos Semana Santa Cuaresma Y pueden pasar Otras 20 30 Y seguimos igual Porque no estamos Dispuestos Verdaderamente A tener un encuentro Con el Espíritu Santo Verdaderamente Hermano Debemos de buscar Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Este encuentro divino Con el Espíritu Santo ¿Pero qué hacemos? Vamos a orar Vamos a pedir al Espíritu Santo Y pues No Cierren sus ojos Levanten sus manos Todo zapático No hermano Cierra tus ojos Levanta tus manos Y háblale Dile ven Ven Señor Te necesito Ya no puedo Estoy cansado Estoy cansada Agotada Agotado No puedo seguir adelante Yo necesito de tu gracia Para entender Señor Dios Dame la fuerza Mira mi debilidad Mira mi pecado Mira mi maldad Mira mi orgullo Mi soberbia No he hecho las cosas bien Yo cómo puedo entender Tu voluntad Yo cómo puedo entender Que tú me estás llamando Señor Necesito De la presencia Del poder de tu Espíritu En mi vida Para poder seguirte Para poder amarte Para poder serte fiel Para poder cambiar Para poder vencer el pecado Las tentaciones Pero sobre todo Para ser libre Ser libre Y poder seguirte Para esto Necesitamos La gracia divina La presencia de Dios Pues que verdaderamente Hermano En este tiempo Próximo Pentecostés Tengamos la gracia De tener un encuentro fuerte Con el Espíritu Santo Dobla tus rodillas Y ve preparando Tu corazón Para este tiempo De Pentecostés Para que verdaderamente Dios Envíe Su poder El poder de su Espíritu Santo A tu vida Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Estuvo con ustedes Genaro Medina Nos vemos Hasta la próxima Para ser hombre de fe Hay que ser decidido Y valiente Para que el día de mañana Nuestras generaciones Al recordarnos Sepan que si se puede ser Un varón de Dios Y si hasta ahora No has tomado Las medidas necesarias Para formarte Como verdadero hombre Hay que empezar A hacerlo hoy Te esperamos En nuestro siguiente programa Aquí en Coinonía Radio Por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo Que te ama Y te espera Que te quiere Desde el corazón